Escuela y Colegio Nacional Constitución Ese emblema de superación Donde crecen bellos ideales Que enaltecen nuestra nación No olvidemos el honor y la razón Ni el prestigio de nuestra institución Aplicaremos tus sabias enseñanzas Escuela de mi corazón Escuela y Colegio Nacional Constitución De honor y de mucha tradición Estudio, justicia y lealtad Es el lema de mi institución Valoremos humanos que formen Mujeres y hombres de bien Serán los principios mejores Que haremos a nuestra niñez De todos los días del año Un adorno a nuestro calendario El 3 de agosto es la fecha fijada De nuestra escuela y su creación Escuela y Colegio Nacional Constitución De honor y de mucha tradición Estudio, justicia y lealtad Es el lema de mi institución Escuela y colegio Escuela y colegio Nacional Constitución De honor y de mucha tradición Estudio, justicia y lealtad Es el lema de mi institución Es el lema de mi institución Nacional Constitución Escuela y colegio Escuela y colegio Nacional Constitución Estudio, justicia y colegioanal